Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. La polémica foto de Emilio Azcárraga con Luis García y Cristian Martinoli. ¿Los emblemáticos conductores de Televisa Deportes andan pensando en respirar nuevos aires? No es ningún secreto que los comentaristas Cristian Martinoli y Luis García, también conocido como el famosísimo Dr. García, son unos de los conductores más emblemáticos de por lo menos los últimos 10 años, pues su peculiar forma de narrar los partidos de fútbol los han consolidado como uno de los favoritos del público mexicano. Ambos comentaristas pertenecen a Televisión Azteca, en donde alcanzaron el éxito absoluto a través de las transmisiones y en donde han ganado gran experiencia. A pesar de que Cristian y Luis García son muy queridos por el público, en esta ocasión generaron gran polémica, pues el Dr. García compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece al lado de nada más, y nada menos que Emilio Azcárraga Jim, dueño de su máxima competencia, Televisa. En la imagen aparecen Cristian, Emilio y Luis García posando muy sonrientes, además de que el comentarista publicó la imagen con las siguientes palabras, Un placer coincidir querido Emilio. Abrazo fuerte carajo. Aquí te dejamos la peculiar imagen para que juzgues por ti mismo. Evidentemente, los comentarios por parte de los seguidores de Luis García, no se hicieron esperar y la mayoría de ellos se le fue en contra, pues dijeron que ninguno de los talentos de televisión azteca tenía la necesidad de lamerle las botas a Emilio Azcárraga. Bola de muertos. Traicioneros. Son tan grandes que hasta Emilio lo sabe, ni con el perro tiene foto jajaja. Esto me huele mal, no anden de lame botas. Pobre de ustedes que se vayan a Televisa. Al parecer a sus fanáticos no les gustó mucho que se fotografiaran con Azcárraga, y criticaron la decisión de compartir esta imagen. ¿Qué te parece? Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!